Sí, realmente hoy cuando estábamos preparando veíamos que se iba armando lindo el lugar, iba quedando lindo y bueno, esperábamos la gente, lógicamente. Está bien, hay gente y bueno, creo que el clima no está jugando nada más la pasada, pero yo creo que la gente la está pasando bien. Muy buena música, muy buen sonido, entonces yo creo que esto puede perdurar, se puede hacer más seguido y pueden salir mejores. Aprovechando este nuevo espacio que está espléndido para ese tipo de cosas. Sí, sí, realmente le estamos poniendo de a poquito los arreglos, la pintura, pero yo creo que va saliendo y creo que tanto la comuna, el San Carlos Sur, creo como el Cuerpo de Bombero, está contento con este lugar y lo vamos a tratar de aprovechar cada vez más. ¿Cómo surgió la idea de organizar este evento? Mirá, la verdad salió de los chicos de las bandas, de Franco Amer, del Chico de Pú, del Marco, ellos nos ofrecieron hacer este evento, dijimos vamos a darle un nombre, una identidad para que pueda seguir haciéndose y están súper contentos. Hay más bandas que se ofrecieron, o sea que nosotros consideramos que esto es un inicio. No sé si podremos hacerlo muy seguido, pero que va a haber otro evento de esto y en este lugar seguramente. Sí, sí, porque recordamos lo que te decía antes, un lugar espectacular para este tipo de cosas. Con la temperatura un poco baja, pero la gente respondió igual. Bueno, y el servicio de buffet con precios económicos y la entrada súper económica. Claro, es como hace rato hablábamos, cinco bandas por 150 pesos no lo encontré en ningún lado. Yo creo que la iniciativa de ellos va a tener mucho fruto en el tiempo, porque como te decía, hay bandas que se ofrecieron y con los que estuve hablando, los otros chicos que estuvieron antes, están muy contentos con el sonido y eso hace que pueda seguir haciéndose, porque si vos tratás de hacer todas las cosas bien, va a seguir haciéndose. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que el próximo evento se llene mucho más y bueno, felicitaciones. Nada, antes de todo quiero agradecer a todos los que dieron su publicidad para poder hacer esto, a la comuna de San Carlos Sur y en general al Cuerpo Activo y Comisión Directiva de Bomberos, que son los que están poniendo el lomo hoy y están trabajando. Ahí vemos cocinando las hamburguesas, probando el fernet. Sí, no, 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 hasta los últimos detalles, todos hasta los últimos detalles. Gracias a ustedes por estar acá. Una pregunta en el aire, sé que vas a dispararme una vez más, te guardaste antes de partir y te vuelves a gritar. Los mismos viejos zapatos, que pisaron este viejo lugar, la misma vieja sonrisa y quizás los demás. Tantas luces necesitas para brillar en este mundo que tiene poco amor, resaltando tus heridas y consumiendo a tu alrededor. Oh, 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 oh. Un abrazo de mirada de este vos y mi cielo ya empezó a florecer. No todo lo que veo existe y no todo lo que existe no puedo ver. Estás volviendo a caer. La zona de costa se mueve por el tiempo y el sol. Un cuerpo que no la cambia, un cuerpo que no sigue en la misma dirección. Un seco latido en mi mente, se hace polvo para escapar. No hay leyes claras para que quede fallar. Cuantas luces necesitas para brillar en este mundo que tiene poco amor, resaltando tus heridas y consumiendo a tu alrededor. Un abrazo de mirada de este vos y mi cielo ya empezó a florecer. No todo lo que veo existe y no todo lo que existe no puedo ver. Estás volviendo a caer. No todo lo que veo existe y no todo lo que existe no puedo ver. No todo lo que veo existe y no todo lo que existe no puedo ver. No todo lo que veo existe y no todo lo que existe no puedo ver.